¿Cómo están queridos amigos? En esta ocasión su servidor Víctor Guillén de la Agencia de Camiones Especiales tiene el agrado de saludarlos nuevamente y en esta ocasión quiero mostrarles esta camioneta Sprinter Extra Larga 517 también en color negro, con una configuración VIP para un buen cliente, es un conjunto musical que trabaja mucho en Estados Unidos si la necesitan para estarse desplazando, tiene menos haciéndose en la parte de atrás, nada más 16 para mayor comodidad para que puedan estirar un poquito más los pies y quiero mostrárselos, a ver qué les parece Pues miren compañeros, estoy aquí dentro de la agencia, en nuestra sala de exhibición como es de color negro y ya la tienen lavadita y todo, la pasan para acá para que cuando se la entregue al cliente ya esté, pero así como se ve ahorita miren qué les parece en color negro, les había dicho que era 517 pero no, es la última 516 en color negro que alcanzó este cliente, ya tiene esperándola varios pero varios meses por el color negro pero por fin llegó, ya nos las entregaron de conversión y la tengo ya lista para poderla entregar y miren, ya vamos a abrir primero pues con la llave recuerden que la llave es de presencia estas camionetas tienen un motor 2 litros de 100, ah no, estas son todavía 2.1, es la 516 de 163 caballos de potencia 4 cilindros diésel este, la verdad es que son una maravilla, se manejan pero muy suave, muy bonito si ya han visto mis videos, recuerden que estas traen doble aire acondicionado que es el más eficiente del mercado nacional le colocamos un estéreo de 7 pulgadas touch ahorita pega un poco el sol de frente, espero que se vea bien y en esta ocasión le colocamos, este, vamos a pasarnos para atrás le colocamos 16 asientos, entonces en total son para 17 pasajeros recuerden el escalón eléctrico retráctil y estas que se dicen bienvenidos y este es para nuestros queridos amigos de allá de Ometepec Guerrero la orquesta musical siglo XX miren que preciosos asientos esto le pusimos unas cabeceras VIP para los trayectos largos se puedan reclinar y vayan dormidos con mayor comodidad le pusimos un capitonado aquí en los asientos se ven bien gorditos, bien cómodos entre asientos le colocamos los conectores USB para conectar ya los, es la nueva generación de conectores llevan tipo C y tipo USB miren también le colocamos unas cortinas para que no les pegue el sol una película filtrasol grado 5% en la parte delantera perdón en las ventanas es que estoy viendo aquí en la parte de adelante voy a prender de una vez los portabultos vamos a, acompáñenme vamos a oprimir dos veces y después encendemos estos, miren y ahora si aquí tengo bastante espacio para moverme la verdad es que miren cuanto espacio hay este en la banca delantera y miren que tal prendemos el portabultos a tres colores prendemos las bocinas trae una pantalla de 32 pulgadas para que vayan viendo pues lo que quieran en el trayecto hacia sus eventos les dejamos aquí un asiento abatible para que miren cuanto espacio un montón de espacio tienen para pasar de todos modos lo podemos bajar y aún así queda bastante espacio pero pues es por comodidad de ellos de hecho a estos clientes en un inicio nos habían pedido que fuese para 19 personas aquí atrás pero al ver la necesidad que tenían de comodidad en la parte trasera pues yo les sugerí que nada más fueran 16 para que fueran más cómodos y ellos lo aceptaron y aunque ya estaban sus asientos este los aceptaron así se los voy a dar en mano pero la colocación de los asientos ya queda así para 16 y miren cuanto espacio un montón de espacio hay entre asientos se les coloca un cajón maletero un poquito más amplio de la parte de arriba del primer escalón o sea en esta parte para que haya bastante espacio entre asientos porque el otro es un poquito más corto y ya no queda entonces tiene que colocar este cajón maletero que llega un poquito más para acá de la camioneta casi a la entrada miren ajá entonces para este tipo de conversión también influye el cajón maletero queda más profundo y más grande el portabultos se ilumina aquí en las travesaños en color azul y blanco y esta color ámbar por la parte de abajo tiene para iluminar también a los a los ocupantes de los asientos le colocamos dos bocinas en la parte de atrás arriba y dos abajo para que o sea en la parte de perdón abajo aquí adelante en la mampara miren que bonita entonces ya la cuestión del sonido está garantizada porque se oye bastante bien las cortinas plegables es un nuevo una nueva tela que nos manda este ya a Maya siempre ellos actualizan todo entonces ya queda con unas cortinas bastante que no les pasa el sol para no molestar a los ocupantes y entre cada fila de asientos están los conectores miren el espacio cuánto espacio hay entre estas filas todo el tamaño del escalón más otro poco más aquí también tienen bastante espacio y en donde tienen un poco menos es en el de atrás igual como si fuera el de 19 este ya lo recliné este asiento ya está con reclinación para que vean de hecho lo vamos a quitar se quita de esta palanca y vean el espacio que queda queda aún así un buen espacio las cabeceras se levantan si pueden ver por si hay unos que son más altos la pueden amoldar a donde está su cabeza y vayan más cómodos recuerden que estos asientos son los más cómodos de Amaya son los traben y se levanta y se baja y así queda el posabas igual el de los demás para quitarlos los levantas y los bajas levantas y bajas miren que bonito la verdad me gustó mucho la tapicería se ve un asiento muy cómodo muy gordito yo ya me senté y la verdad que se sienten bastante cómodos esta es la conversión que yo recomiendo cuando quieren un poco de espacio por ejemplo si tienen uno de sus clientes VIP que quieren más espacio si ya tienen ese tipo de clientes pues danle esta configuración no los aprieten tanto con 19 y van a obtener mejores resultados con los clientes miren que les parece recuerden que el aire acondicionado ese es de lo mejor que hay en el mundo en este tipo de camionetas aquí en el país pues son las que mejor aire acondicionado tienen lo sacan desde ahí atrás lo mandan por el difusor y además tiene el frontal el el aire acondicionado frontal que sale de las tomas de acá entonces tienes un aire acondicionado para los viajes bastante bastante bueno y bueno pues es una es una conversión muy cómoda muy cómoda este recuerdan que cuando ustedes me piden su camioneta pueden elegir el tipo de tela el color el color del piso etc y bueno quería mostrarles esta camioneta a ver que les parece a ustedes si la ven ahí en el camino ya saben pítenle y ya saben que es porque lo vieron aquí en este canal camionetas sprinter y regálenme un like al video y suscríbanse es muy importante tengo muchos este clientes que ven los que ven los videos así como mi competencia o otros compañeros vendedores y de aquí sacan sus sus conversiones y no sean suscrito suscríbanse eso me ayudan por lo menos si si se vuelan este el tipo de conversiones pues por por lo menos suscríbanse la verdad que me daría mucho gusto y miren lo que les comenté de los asientos aquí los asientos se los pusimos los tres restantes porque son del cliente en el cajón maratero y miren quedan bastante bien las cortinas plegables sobre rieles y su película filtrazol y bueno pues les mando yo un fuerte abrazo y recuerden suscribirse apoyenme por favor en el canal con su suscripción y van a seguir teniendo videos así que como siempre les digo nos vemos en el camino aplausos aplausos y